Usted va a entrar allá a la peluquería y ahora usted se va a dar cuenta cómo usted va a salir. Vamos a la peluquería para que nos reciba ahí el amigo que lo va a recibir, que lo va a entender. Cómo usted se lo merece. Y donde va a salir usted totalmente diferente. Aquí está el macho. Tiene que hacer figas porque el macho ya tiene... Esta foto no quiero que tiene figas. ¿Tiene dos? Bueno, aquí se queda. Ahorita lo vuelvo con usted para verlo después del corte grande. Seguimos, seguimos en el condominio de las Américas. Les quisimos que nos hagan el favor de traernos regalitos.